8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Salamanca 24 Horas quiere poner a su disposición una plataforma para que expresen sus reivindicaciones. Por ejemplo, a nivel laboral, brecha salarial, conciliación de la vida familiar y laboral... Son muchos los problemas a los que se enfrenta la mujer en la sociedad de hoy y queremos que tengan su voz. Tenemos el mismo derecho más que los hombres, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay tantas cosas que mejorar en la crianza de los hijos. La conciliación, la conciliación familiar. Todavía falta mucho camino. Y yo ya soy mayor y estoy a punto de jubilarme, pero ahí falta muchísimo camino por recorrer. El peor machismo que tenemos las mujeres son nuestras propias jefas. Nos tratan peor las mujeres que los hombres. Bueno, pues que sigamos trabajando y respetándonos y queriéndonos mucho. Soy autónoma, entonces me gustaría que el gobierno tomara algunas medidas en relación a mejorar nuestra situación. Entiendo que no tenemos los mismos derechos, por ejemplo, que tienen las funcionarias del Estado. Nunca se mira por este colectivo y muchas veces tenemos que ir con los niños al trabajo. Y bueno, simplemente eso, que mejoren la situación laboral de las mujeres autónomas. Siempre ha sido igual, yo creo. La mujer trabaja a casa y fuera de casa. Yo bien, yo soy autónoma, los autónomos estamos siempre igual. Siempre en la cuerda floja. Ahí no se nota nada de nada. Si hay, cobras y si no, no cobras. Muy mal, muy mal. O sea que la mujer necesita mucho apoyo por todos los sitios. Se queda sometida a ser ama de casa sin ninguna posibilidad de trabajar fuera y eso está muy mal. Me parece que es importante para contribuir al progreso económico de la sociedad. Que me alegro que estén interviniendo cada vez más. Que se les permita más posibilidades, más campo de trabajo. Y esto. El primer problema creo que está en la mujer. Que se sepa valorar tal cual ella es, con todos sus talentos y todas sus cualidades. Que muchas veces la mujer esto no lo saca a relucir. Yo creo que cada vez mejor, ¿no? No sé. Es más, ahora mismo hay puestos que lo tienen mujeres y que hombres no. Por ejemplo, o sea que cada vez están llegando ellas a puestos más altos. Todavía hay muchas mujeres que como que no se las valora en los trabajos. Yo personalmente estoy bien valorada, pero reconozco que tengo gente conocida que no. Si el trabajo de dos personas es el mismo, da igual que sea una mujer, que sea un hombre. Pues actuando y no perder en ningún momento sus derechos. Defenderlos a capa y a espada. Pues primero yo creo que hay que, todo lo que está por encima de nosotros, hay que mentalizarlo realmente y que no digan las cuatro palabras bonitas. Y luego ya yo creo que la caminante a pie sabemos de sobra cómo está la mujer y lo que está la mujer es que necesitamos. Los salarios exactamente iguales que los de los hombres, porque la mujer a veces trabaja bastante más. El derecho a la maternidad, que no hay niños porque no les dan exactamente. Yo no tengo ningún problema, yo particularmente estoy bien integrada. Supongo que depende del colectivo, hay colectivos que están peor, pero bueno, siempre se puede seguir trabajando, siempre hay que ir hacia adelante. Yo creo que cada vez vamos a mejor las mujeres, de hecho hay cada vez más autónomas y cada vez nos sacamos lo mal a las castañas del fuego. Hay que hacer más cosas, pues sí, ayudas, sobre todo ayudas a las mujeres, que hay pocas. Sobre todo cuando llegas a los 40 parece que no va a la espana ya. Pero bueno, yo creo que vamos en buen camino, ¿no? Sí, hay desigualdades increíbles. Sobre todo cuando una mujer cobre menos sueldo que un hombre, haciendo el mismo trabajo me parece mal, muy mal, claro. Y sobre todo eso, hay que igualarlo. Necesitamos más mujeres empresarias. Cogen más a los chicos, a las chicas no las cogen tanto, si son guapas sí, pero si no, bajo. Los salarios, que porque un hombre gana más se hace el mismo trabajo que una mujer y la mujer menos. Hoy en día creo que está más integrada, pero creo que no está en igualdad de condiciones con el hombre. Por ejemplo, a la hora del salario o cuando, por ejemplo, se quedan embarazadas, pues esos son inconvenientes que creo que todavía no está todavía en igualdad. Que se la trate como a los hombres, que sea el trabajo, pues igual que se equipare a los hombres. Igualando los sueldos de los hombres a las mujeres, por ejemplo. Conciliar el mundo laboral con el familiar es que está lejísimo, es eso también. Fatal, como está, está fatal, porque están siguiendo con cosas que no deberían ser, como salarios más bajos. Que eso, pues en el siglo XXI, en España, bueno, en España es un poco lógico que sea así, pero totalmente ilógico para cómo deberíamos estar. Integrados en un nivel mundial estamos muy mal. La mujer, como siglo XXI, seguimos cobrando un 30 o un 40% menos que el hombre. Aparte, si queremos ser madres lo tenemos más complicado, puesto que las empresas no te contratan. Si te contratas, te quedas embarazada, te vas a la calle. Y bueno, como esta ciudad es tan accesible para el trabajo y para otras tantas cosas, pues la mentalidad también tiene mucho que ver. Pues hombres, se ha avanzado mucho, pero yo creo que en muchos sitios y en muchos trabajos todavía no tienen el mismo sueldo para el mismo trabajo que hacen los hombres. Yo creo que es la principal reivindicación que hay que hacer. Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta la mujer es la violencia machista. Cada vez se conocen más casos terribles de una lacra que parece no tener fin. ¿Es un problema educacional? ¿Cómo se pueden abordar soluciones efectivas? Sí que los hay, pero yo pienso que hay las mujeres un poco, un poco la culpa también la tiene ella. Porque yo nunca me dejaría sobornar ni por un hombre, ni creo que la mujer lo primero que tiene que hacer es ser capaz de ganarse la vida por sí misma. Y después que sea capaz de ganarse la vida por sí misma, pues buscar el modo de integrarse en la sociedad, en el lugar que ella cree que debe de estar. Vamos, me parece lo primero vergonzoso, pero ya en muchas cosas, aparte de cuando pegan a las mujeres de esas formas e incluso matarlas como hay tantas, mujeres que también a los hombres los tratan también de una forma machista total, ¿sabes? A mí me parece que viene un poquito de abajo. Ahora están tomando muy en serio la cosa de la educación en los colegios y es que a mí me parece, dado mis años y mi vida, que no se colabora lo suficiente con los educadores y los padres para que admitamos todo el mundo dónde están los fallos y tratar de corregirlos lo mejor posible. Yo creo que más en el día a día. Creo que creernos en la propia familia, el marido, los hijos realmente cómo son educados en referencia a la mujer. Yo creo que cambios, como los cambios grandes son muy difíciles de hacer, yo creo que cambios poquito a poco de yo, de las familiares, no sé. El maltrato, ¿para qué te lo voy a contar? Pero no solamente el físico, sino el psicológico, que a veces es bastante peor que el maltrato. Sobre todo desde los colegios, porque estamos viendo cada caso increíble en niños y como no se solucione eso, cuando sean mayores son unos bestias. Y sobre todo la justicia, la justicia tiene que ponerse más mano dura contra el maltrato a la mujer. Pero es que es la mujer la que tiene que también un poco educarse, decir, basta ya. Porque cada día hay más muertes. Eso hay que educarlos desde pequeñitos. La educación desde abajo, la gente que vaya, oye, es que ahora que no haya maltrato. Yo pienso que es cosa que viene de abajo la educación, de lo que hayan visto en casa. En el fondo, inconscientemente, las mujeres a veces fomentan luego ese machismo, porque tú luego, por ejemplo, sales un día de fiesta y tú ves las mujeres que abusan de esa condición de ser mujer en cierto sentido, que luego favorece el pensamiento machista. Entonces yo creo que es un cambio que tenemos que tener todo, tanto, no digo todas las mujeres, pero toda la sociedad. Es algo que debemos de reflexionar y yo creo que haremos y seguiremos avanzando y, bueno, yo tengo fe en ello. Hay muchas tradiciones, muchos sitios muy machistas y eso hay que irlo cambiando de raíz, evidentemente. Sí que hay chavales que se les sube mucho y se piensan a las mujeres aquí a tratarlas como perros y pues eso debería estar prohibido. Cierto es que se han dado algunos pasos a la hora de favorecer la integración de la mujer en el mercado laboral y que se está caminando hacia la igualdad. Pero también es cierto que aún queda mucho por hacer. Yo creo que hay margen todavía, queda mucho, pero vamos, que cada vez mejor. Hombre, yo creo que algo sí que hemos avanzado, eso por supuesto no es mucho menos como antiguamente, pero yo creo que todavía queda muchísimo por hacer. Poco a poco hay cambios, yo creo, vamos avanzando, yo creo, vamos. Tampoco hay que decir que somos lo que éramos hace 20 años. Yo creo que un poquito sí, lógicamente, de la época mía a la época de ahora, pero a veces he avanzado porque la mujer era como más respetada, aunque claro, no trabajaba, no salía de casa, no estaba en puestos de trabajo donde la gente la podía denigrar, sobre todo los hombres, en el trato. Entonces claro, eso no podía existir, lo que existe ahora no podía existir porque la situación de la mujer era distinta. Yo creo que se ha adelantado un poco, pero todavía se tiene que adelantar mucho, mucho. Es ver a la mujer una persona, no mujer, persona. Creo que vamos bastante bien, pero todavía queda un poquito y poquito a poco vamos avanzando. La sociedad debería actuar de otra manera y eso pues yo tengo esperanza en que los jóvenes ahora vayan teniendo otro tipo de ideologías, porque eso está en la educación y todavía sigue quedando ahí como un poco de enfermedad, por decirlo así. Y bueno, pues eso con el tiempo se arreglará, espero. Yo creo que sí, se va avanzando, pero muy lentamente. Esto yo creo que es un trabajo de fondo y que todavía queda mucho por modificar y por cambiar. Pero todos, también la mujer, que muchas veces tragamos muchas cosas.